Muy buenos días, amortiguadores de inspección Camilo Vena, Peñolago, Ikea Sol 2013 ¿Qué le estamos haciendo a este carro? Le estamos cambiando el embrague, como se pueden dar cuenta aquí ¿Qué costo tiene este embrague para este carro por este modelo? Tiene un costo de $450,000 pesos, marca Valeo Marca Valeo El cambio vale, tiene un costo de $240,000 pesos la mano de obra Recomendamos siempre que hagamos este cambio Reemplazar el líquido de frenos también, trabajando de la mano los dos Porque creo que este carro tiene balibomba Entonces, mi amigo Lagaña le va a explicar qué fue lo que le pasó al carro Aquí está el disco viejo, aquí está la cadena para ver que se reemplazó Vamos a explicarles aquí a la gente qué fue lo que le pasó a este carro Tenemos para explicarles, a ver, inicie Primero ya el disco tiene desgaste Sí, desgaste Al tener desgaste, la prensa pierde presión y no entran los cambios tan forzados Bien, aquí como se pueden dar cuenta Porque ya está totalmente ya el abanico El abanico está totalmente desgastado Donde cae la balinera Ajá Y no tiene presión No tiene presión y la balinera está sonando No entran los cambios El carro puede revolucionar, puede sentirse con fuerza, pero no va a andar Y raya el disco Exactamente como está aquí pasando Básicamente es eso lo que presentó este carro Entonces cuando se les ofrezca el tiempo de trabajo son mínimo unas 4 horitas Nos pedimos ese tiempo que la gente dice que se demoran mucho, que no sé qué Hay un link que nos dan las diferentes redes sociales Simplemente es que compartan el video, lo guarden y con eso basamos la cotización Gracias Gracias Gracias